TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Comienzan labores de exhumación de cuerpos en la escombrera. Se da inicio a uno de los procesos más dolorosos, pero también de los más esclarecedores de la historia de Medellín. Se estima que allí pueden estar sepultados unos 300 cuerpos, muchos de ellos víctimas de las operaciones Orión y Mariscal en la Comuna 13. Familiares confían en desenterrar a los suyos para enterrar su dolor. Anuncian construcción de mausoleo en la zona. En la escombrera hay cuerpos sepultados desde hace más de 25 años. La dificultad es que tienen encima más de mil metros de escombros y tierra. Habitantes de Anorí confirman presencia permanente de la guerrilla en ese municipio. Presentan cartel con los 10 líderes del clan Úsuga en Urabá. Lo encabeza alias Oto, por quien ofrecen 15 mil millones de recompensa. Hasta 2017 se extenderán trabajos en obras de valorización en el poblado. Hay 11 terminadas, 7 en ejecución y 7 que apenas van a iniciar. La que más preocupa es la de los balsos con la inferior, que podría atrasar el cronograma de todas las demás. Con Nairo Quintana, Colombia repite podio en el Tour de Francia. Han concluido los Juegos Panamericanos aquí en Toronto con Estados Unidos como gran campeón. Y en nuestra sección deportiva espere la información de cierre de estas gustas. Quinto lugar y 27 medallas de oro, balance de la histórica presentación colombiana en Juegos Panamericanos. Medellín saborea primera victoria en Liga, Nacional sigue a rueda del líder y a Envigado no le respetan la casa. Les tenemos el resumen de la fecha 3 del torneo colombiano. Y en el postre, el diseñador Andrés Pajón y la pasarela que presentará mañana en Colombia Moda. También la música de Sammy y falseto.